La palma sin parar, la palma sin parar, la palma sin parar, la palma sin parar Y el que no me levante la mano es porque no confía en su desodorante Recuerda que reaccionando te abandona 72, pon hasta protección Por ahí te enviamos temas, pa' que goces sabroso, superlupo Vea, 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 vea Preciosa muñequita vamos a bailar, bailando caderas yo te voy a enseñar Que te viste mirar, de tus ojos cerrar, de tu cadera sin parar Mueve la cadera sin parar, si bailas a este ritmo, ¡Ven! Mueve la cadera sin parar, bailando te abaste, ¡Ven! Mueve la cadera sin parar, cruce en tu ritmo, ¡Ven! Mueve la cadera sin parar, cruce en tu ritmo, ¡Ven! Mueve la cadera sin parar, cruce en tu ritmo, ¡Ven! Chico, desde esa muñequita vamos a bailar Bailando caderas, ceremonias, señal Yo te dije mirar, y te salvo aterrar Yo te salvo las caderas sin parar Mueve la cadera sin parar, sigan corto Caliente Mueve la cadera sin parar, sigan corto Caliente Mueve la cadera sin parar, moviéndose ritmo Caliente Mueve la cadera sin parar, sigan corto Bailes La gente Mueve la cadera sin parar, sigan corto A bailar de cadera, sigan corto A bailar de cadera, sigan corto A bailar de cadera, sigan corto ¿Y dónde está la bulla de la gente que no está cansado? A la de tres quiero oír la bulla Una, dos, tres, la bulla Ahí están agarrando todo el ambiente Señoras y señores, te voy a dar más temas Para que goles y tengas una velada inolvidable Que quede plasmada en tu mente y en tu corazón Eso es, Supergrupo Bahía Porque te ando junto a él Te encontré en aquel café Pero mis ojos se clavaron en ti Veniré y te hice sonreír Esa que distorsión soy Sé que me miren todo lo de yo voy Y que me espías a cada rincón No comprendo cuál es la razón Provócame 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 Acércate Provócame 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 Conquístame Provócame 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 Te quedé hablando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquí ríe tú eres mi objeción Sé que me sigues por donde estoy Y que me estiras a cada rigor No comprendas cuál es la razón Provócame, provócame, provócame Atrévete, provócame, acércate Provócame, provócame, conquístame Provócame, provócame Provócame, compréntate, provócame Y conquista mi amor Aviva, 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 aviva Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue gozando Manos arriba y haciendo fama 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 Y te enviamos temas Besitos de ayer Hoy y siempre Me pasaba rogando la María Me formaba parte de mi vida Pero ella se hacía derrogar Derrogar, derrogar Y me volvía a lastimar Depacidad, depacidad Y corazón que la quería Me viste a robarte Un beso a la María Pensando, diciendo querida Que sorpresa le lleve Le lleve, le lleve Cuando me dijo que jamás Que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría María, lo que no quería Te andaba haciendo la mula Pero ya sabía que era mío Mío tu corazón Corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías Me pasaba rogando la María Que formaba parte de mi vida Pero ella se hacía derrogar Derrogar, derrogar Y me volvía a lastimar Depacidad, depacidad Y corazón que la quería Me animé a robarle Un beso a la María Pensando que se enojaría Que sorpresa le lleve Le lleve, le lleve Cuando me dijo que jamás Que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría Daría, lo que no quería Te andaba haciendo la mula Pero ya sabía que era mío Mío tu corazón Corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías Por la madre ¿Vale, si Súco al var? ¿Vale, si Súco al var? ¿Vale, si Súco al var? ¡Vale!